Saludos, mi nombre es Liz Pagán y hoy les voy a explicar cómo pueden incorporar el audio en su curso en la plataforma Mudo. En este caso estoy mostrando un curso de prueba. Como pueden notar, está dividido por lecciones o temas. Si por ejemplo queremos añadir en esta lección titulada Educación, Introducción a las Teorías, un archivo de audio, ustedes pueden haberlo grabado previamente en algún programa de la computadora o crearlo automáticamente utilizando la opción que le provee la plataforma. Como por ejemplo, ustedes pueden ir a esta opción, en esta lección número 2, pueden ir aquí, editar el tema, activar la función del micrófono que está disponible bajo la opción de resumen. Les presenta, si abren esta flecha, les presenta el dibujo del micrófono como lo pueden ver aquí. Ustedes lo activan y ella va a habilitar la función para iniciar la grabación. Activan Iniciar grabación, ella automáticamente va a comenzar a grabar lo que ustedes están diciendo y luego cuando culminan, lo detienen. Pueden grabarlo nuevamente o simplemente utilizar ese archivo y lo juntan directamente a la plataforma. Como pueden ver, ya que ella les avisa que ha completado la grabación del archivo. Este archivo les va a aparecer disponible aquí en pantalla. Como pueden notar, si le damos play, se va a escuchar la información que ustedes grabaron. Luego, pueden ustedes habilitar alguna restricción en caso de que no esté disponible automáticamente, quieran establecer una fecha o alguna otra restricción, lo hacen en esta opción y luego marcan guardar cambio. Aquí, como ustedes pueden ver, el máximo de tiempo que les permite grabar son dos minutos. Les va a aparecer el archivo de grabación aquí directamente en la plataforma. Si no les agrada cómo se ve, ustedes también pueden crear este archivo dentro de una prueba, una tarea o alguna otra actividad que ustedes quieran que se incorpore a esa información. Este ejemplo que muestro aquí es añadiendo un archivo de audio donde le explica al estudiante cómo realizar la prueba. Lo voy a abrir para podérselos mostrar. El procedimiento por el cual yo lo realicé fue exactamente el mismo. Al momento de crear la prueba, voy a marcar aquí ajustes para mostrarles. Ustedes normalmente asignan el nombre de la prueba, escriben la descripción de la prueba bajo este encasillado, habilitan el botón del micrófono y hacen la grabación. En vez de darle las instrucciones por escrito, ustedes hacen el mismo ejercicio de grabar su voz y automáticamente queda la información aquí disponible. Otra manera también es que ustedes tengan ya un archivo externo donde tengan la grabación del audio. En este caso, ustedes tendrían que habilitar la función de subir archivo. Como lo hacemos, van aquí añades una actividad o recurso, van a este enlace, seleccionan la opción recursos y marcan archivo. Marcan agregar, escriben el tema que ustedes deseen y suben ese archivo. En este caso, yo lo tengo grabado en mi computadora, un audio que tenía ya disponible, lo marco, marco Open y marco Subir este archivo. Automáticamente, cuando esté el archivo disponible, se los va a mostrar en pantalla y el mismo va a estar accesible para los estudiantes. Lo que se sugiere es que ustedes no hagan una grabación de audio muy extensa. Así que tan pronto esté disponible, marcan guardar cambios y les va a aparecer la grabación como un archivo de audio. Espero que esta información les sea de utilidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.